La orden de Lizondo, ya se juega el clásico de Independiente, Racing en la cancha de arena, saca Bedoya, la tiraron largo, lo primero que hay que decir que Hernán Pavlovsky de Independiente es... lo hace Paciente Independiente, y lo larga Milito, erró porque recuperó Bastiel, y se vino Racing ahora por la derecha, la está pidiendo Diego Milito, buscando la falta a Bastiel, le quitaba la pelota, va Milito, corre su hermano, sale Gabi, saca el zurdo contra el diestro lateral para Racing. Se impone el pase para Rueda, vino un taco fenomenal, inteligente, este pibe Torres juega, Rueda levantó, Rueda habilitado, Milito para el gol, Gide, le da un palo y gol, 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 de Racing, Milito, pecho, palo y adentro, Racing uno, Independiente 0, el gran Milito otra vez presente en el gol. Que rompe, que le ganan el mano a mano a Guiñazú, después esta maniobra de Rueda, y Pica aparentemente habilitado, sale tal vez un segundo tarde Franco para intentar dejarlo en posición adelantada, a Milito que después hace todo bien, es muy bueno el pase de Rueda, leyendo cómo se mueve la defensa de Independiente, y aprovechando ese movimiento para marcarle el pase de Milito. Esta es la jugada del gol nuevamente, Torres es el que se adelanta, Rueda es el del pase, después habrá tiempo para discutir la posición de Milito que define muy bien. Arriba estaba devolviendo la pelota a Juan Torres, Franco la levanta, pone la cabeza a Torres, se la jugó Torres y va, por la izquierda, gol de Rueda, falta de Milito, amonestación, un tiro libre que mete miedo, tiro libre para la academia, muy bien el joven Juan Torres. ¿Y es amonestado entonces el Independiente Germán? El primer amonestado del partido, Gabriel Milito, el capitán de Independiente. Y Diego Milito me parece que pretendía que sea para Roja, Sí, sí, ahí están discutiendo los hermanos, curioso esto. Reclamaban último recurso, y no era el fracción de último recurso, está bien la amonestación, no iba en dirección clara hacia la meta, había jugadores de Independiente cerrando de derecha hacia el centro. Rueda, allí está el Rafaelino, Rueda, ha sido en Mendoza, llega Milito, aguantó Milito, cortinó contra Franco, que de milagro se la quita, el Gabi hacia atrás, para Leo Díaz, apurado por el jugador Mariano y también por Mirosevic. La protesta de Gallego. Sí, le dice a Inésu, abierto por la izquierda, atención con Torres. Y aquí se vino Milito, que remató un tiro débil a Isaac desde el arco. Le llamaba falta recién cuando a él le roban la pelota, dice que lo enganchan. Corrió 30 metros, Diego Milito, para reclamar la lison de una presunta infracción. Acompaña a Ueda, vino el centro pasado, sacaba como podía Domínguez. La aguanta el autor del gol, Diego Milito, lo marca su hermano Gabriel. A ver si lo conoce, sí lo conoce. Lo pechó y se la ganó, no sé si fue falta, pero se la ganó. Toda para Inésu, había mano. Sí, desesperado con Inésu, que quiere que juegue bien abierto por la izquierda. Y este se termina cerrando. Tres veces cortó la jugada Torres, las tres veces por mano. Lateral, dijo Elizondo, muy convencido para Racing. Lo hizo Vitali para Milito, lo enfoca su hermano, era falta. Sí. Da vuelta a Gaby, cómo lo conoce. Le está tomando la mano Gaby. Después va al piso Bastía. Llegó Martín, Vitali. Se muestra para recibir o distraer Milito. Es para Milito, interesante el movimiento de Milito. Sacó Vitali. Saca Orozco, está firme Racing. Sin de cabeza a Milito, la tiene Milito, contra Sorma, lo rebotó en él. Y ganó finalmente Franco. Alguna le va a ganar al zurdo, me parece el goleador. Amortiguó, la sostuvo, la amarró, rueda vino del centro. Llegaba Milito, saque Franco si no quieres perder. Sacó Franco, le tiró al lateral, que pertenece a Racing. 45 casi. Fue independiente en el segundo tiempo. Aquí estaba Milito ganando en el fondo. Cuando no llegaba Mirosem, hizo un pase complicado de Diego. Tendrá esta independiente en el final para empatar. Metieron largo, pelota de Campañolo, que la va a acomodar. A la derecha para Juan Manuel Torres, que la tira larga para buscar a Milito. Saca a su hermano Diego, digo Gaby. Fue una por abajo buscando la falta, que no encontró, sacó Vitali. Amoguantó la pelota a Milito para que llegue, rueda, pelotazo para Milito. Y ahora agarralo, el hermano que lo va corriendo a Diego. Lo corre Gaby a Diego, allí está Diego Milito. Va en el centro, le queda rueda. Leo Díaz abajo, si se la cambia, a la izquierda estaba el gol, se la tira a la derecha, tapó el arquero de Independiente, que genera la contra ahora con Domingo. El cambio después de esta. Esta es la jugada anterior, el contraataque que hacen Milito y Rueda. El centro muy preciso de Milito y el cabezazo de Rueda. Velocidad y precisión en este contraataque de Racing. Independiente, no tiene forma de pasar. Pelotazo largo, cruzado. La bajó Montenegro para Silvera. La base de Silvera, remató. ¡Gol! 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 De Independiente, Silvera cruzado y abajo. Miren cómo arrancó el gol. Pelotazo. Normalmente accesible para los defensores. Largo de Milito. Cabecea Montenegro. Aparentemente Noxa y Silvera, que después resuelve. Muy bien. No lo deja reaccionar Orozco, que era el futbolista de Racing que más cerca estaba de Silvera. Traba y gana Peralta. Ganó una Peralta trabando. Allí está Milito. Rebotó en su hermano, el capitán Gabriel Milito. La acomoda. Arce que la tiene. El toque con Peralta. La apertura para Milito. Su hermano que lo quiere bajar. El goleador que va. Se frenó contra el zurdo. Pasa por afuera Vitali. Otra vez Diego contra Gabi. En el medio trabaja el partido. Gustavo Arce le queda para Vitali. 33 minutos. Insiste Racing con el gran Milito. La gana el otro Milito. El otro gran Milito que se llama Gabi. Vuelve como era lógico Franco. Anticipo de Arce se está quedando independiente. Aquí se vino Milito. Le quitaron la pelota por demorar. Pero no tenía pase posible. Lo va a encerrar solo a Vitali. Torrete Vitali. El toque de Milito para Vitali que va al medio. Este es Arce para colocar el centro. Vino del centro. Más del centro. Saca Franco con facilidad. Le quedó a Milito. Sacaba a Castaño. Pues Milito. Frenaba Milito contra su hermano Gabi. Vitali. Llegando Milito contra su hermano. Esta vez ganó el delantero. Pasó Diego. Tiene que frenarla Diego. Se frenó Peralta. Arce que se va a animar al centro. Más pegale al arco. Pégale al arco. Pégale al arco. El centro para Peralta. Y afuera. Pégale al arco Arce que Peralta está en otra frecuencia. Lo dejan 10 segundos más el horizonte. Creo que no. Allí la maneja de Luchans. Damas y caballeros. Han empatado el Lanús. Racing 1. Diego Milito. Independiente 1. Silveira. El clásico de la mezzanilla de Luchans. Fue empate. 1 a 1.